Hola, mi amor, vengo acompañado, D.Y. Nicky, Nicky, Nicky Jam, let me holla at you for a second. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar. El otro es medio loco, con veinte tatuajes y ese swing de calle. Y en su Lamborghini, con labia salvaje, quiere impresionarte. El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol. El chico de las poesías, atentamente tu servidor. Ella es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Ella es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Quiero ser dueño de tu cama, tratarte como una dama. Nosotras tenemos la fama, pero a mí nadie me gana, escúchame. Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá milé. Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer. Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad. Dime si soy yo, dame la oportunidad. Yo seré un loquito, pero puedo amarte. Dime mamacita, porque quiero llevarte. Ella es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Ella es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites. Tenemos el ven como oye, que conmigo nadie compite. Me gusta que tienes pique, no te me desubiques. Si quieres una película, mami, yo tengo los tickets. Si estás enfermita, te doy mi Robitucín. Conviértete en mi rusa, pónteme en media putín. Ni que vuela como Fini, Romeo o el Pachata aquí. Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring. Baby, yo sé que está difícil la decisión. Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción. Yo sé que será mía, cuando tiro no falla mi puntería. Soy el mejor de esta trilogía. Pero quien te escoja te gana la lotería. Ella es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Ella es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Oye, Vina, sound of the hitmakers in the building. Da, hey. En el ISEGA, golden combination. El ISEGA, rope. ¡Suscríbete!